Bueno, Orlando, evidentemente yo creo que cualquiera está capacitado para decir que es un excelente profesional, un excelente atleta y que evidentemente forma parte de la elite mundial, pero los valores personales que tiene, yo creo que van más allá, incluso es una persona extremadamente educada, incluso cuando tiene... Fátima Diame ya se sabe, sabe que es campeona de España, la borsal 530 y con toda la geografía española para que esto siga subiendo, para que este deporte vaya hacia arriba. Y sobre todo donde hacen falta. Exacto. Fátima Diame, autoválido para ella, buen final de concurso para Fátima Diame, que va a cerrar con esta actuación, mirando de reojo a Rafa Blanquer, otro título para Fátima Diame, la líder del año con 6'56. Con lo cual aquí se ha cumplido a Rafa Nabla, los rostricos, era fácil acertar aquí. Sí, 6'38, el último salto, muy bien, ¿no? Porque el peor ha sido de 6'18 y el mejor de 6'47, una serie muy regular, título para Fátima Diame, que recuerden ustedes, cuando vemos la repetición del... Salto ganador de Fátima Diame, 6'47, que bien ajusta, que bien limpia esa tabla de batida. En el tren inferior, fina, fina de cuerpo, de cintura para arriba, pero tiene ahí dos piernas que le permiten brincar, está muy fácil acertar aquí. Sí, 6'38, el último salto. Fátima Diame, por supuesto. Pero fina, fina, eh, el tren superior está fina, fina, marcando abdominales, braceo, perfecto, brutal, 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 de Óscar, eh. Fátima Diame, hace tres años, creo, tres, cuatro años, en Sabadell, proclamarse campeona de España de 60 lisos y longitude, ¿verdad? Bueno, un instrumento español, yo creo, Orlando Ortega, y ese favoritismo que después de lo que hizo ayer le otorgamos para conseguir el doblete, para ser también el rey de la velocidad. Lo de Orlando es la definición que podría haber en cualquier enciclopedia de profesional, ¿no? Lo de Orlando es la definición de profesional, la definición de un atleta de superélite, un campeón, y de un campeón en todos los órdenes de la vida. Yo no me canso de repetirlo, después de lo mucho ya he vivido.